Tres personas de nacionalidad venezolana fueron capturadas por efectivos de la seccional de investigación criminal de la policía del Magdalena Medio a través de orden judicial en el barrio del centro del municipio de Puerto Wilches por los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Efectivos de la seccional de investigación criminal del Magdalena Medio logran la captura por orden judicial en el barrio del centro de Puerto Wilches de tres personas de nacionalidad venezolana por los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y o municiones. Este resultado se logra gracias al trabajo interinstitucional coordinado con la Fiscalía General de la Nación, donde después de un trabajo investigativo de tres meses se logra la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado denominado los deshuesadores, con injerencia en el municipio de Puerto Wilches. Alias Brian, alias Jean Carlos y alias Alfredo eran miembros del grupo de delincuencia común organizado denominado los deshuesadores, quienes se dedicaban al hurto de motocicletas y tenían injerencia de delitos en Barranca Bermeja. Los venezolanos alias Brian, alias Jean Carlos y alias Alfredo se encuentran vinculados con actividades ilícitas relacionadas con el hurto de motocicletas en la modalidad de atraco con utilización de armas de fuego, atribuyéndoles aproximadamente cinco hechos delictivos en los municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres y Barranca Bermeja en el departamento de Santander. Con estos resultados operativos, el departamento de policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región, por lo que invita a la comunidad en general para que brinde información oportuna. Estas personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación jurídica.